Hola a todos, soy Fred y esto es Worldcule.com desde Venezuela, en el pueblo de San Francisco de Llare, al sur de Caracas. Estamos hoy con Henry, que nos va a explicar la peculiar tradición de este pueblo y sobre todo esta máscara de diablo impresionante que veis aquí. Así que vamos para allá. Bueno, Henry, si me puedes explicar qué es esto y para qué sirve. Bueno, como puedes ver es una careta, una máscara la llevamos aquí. Esto es una celebración esclesiástica, religiosa, que se hace una vez por año. Es el Corpo Christi, que es eso, o sea, el Cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué fecha? Es movible, a veces entre mayo y junio. Es dedicada al Santísimo. ¿Sabes lo que es el Santísimo? El Santísimo que viene siendo el Cuerpo de Cristo. Entonces las personas le hacen promesas por alguna enfermedad, por algo que le haya acontecido. Le hacen una promesa al Santísimo por X cantidad de años, puede ser dos años, tres años, o algunos que lo hacen de por vida, de estar danzando con una careta de esta todo el día de Corpo Christi. Pero esto es considerado como un diablo, ¿no? Exacto, por eso son, se llaman los Diablos de Yare, por eso son los Diablos de Yare, con sus cachos. Impresionante. Careta hecha de, esta es con papel, ese papel detrás, con engrudo, una de harina de trigo, cocida y esa dureza. Claro, es muy duro. Y después, bueno, se pinta ya a criterio de quien lo hace. Hay de todos los colores, ¿verdad? Sí, son multicolores. ¿Y este en concreto, quién lo ha hecho? Son artesanos del pueblo, artesanos del pueblo que ejecutan eso, porque son muy diferentes todas. Es muy difícil que tú consigas dos máscaras iguales. Siempre son distintas, de forma, que si es forma de caimán, que si es forma de... Distintas formas le hacen a la careta. Nunca he vivido esta celebración, pero he visto que había incluso como carros, ¿no? Aquí se hace una fiesta muy grande. No, eso sí, ese es el día más grande en este pueblo, sí. Sí, hay varios sitios donde hacen eso también aquí, pero los más famosos son estos, eso se llama los Diablos de Yare. Y entonces, ¿toda la ciudad, digamos, se para y celebra esto? Sí, sí, aquí todos en celebrar. No, todos están agrupados, todos. ¿Y hacéis como un desfile, puede ser? No, danzan, danzando en casa, distintas casas, de los distintos promeseros también. Preparan como una especie de un altar, preparan en cada casa, y allí van a bailar en homenaje al Santísimo. Qué bueno. Que es para lo que es la fiesta en sí. Vale, y esto, entonces, se puede poner, ¿no? Por supuesto. ¿Y entonces qué se va a hacer? Fíjate, exacto, más o menos, no probablemente, porque tienes que mover los pies y mover todo. Eso yo no te lo puedo hacer ahorita, porque... Ahora, fíjate, para otra cosa que te explico. A ver, es que eso es para simbolizar lo que es la lucha del bien contra el mal, lo que quieren decir. Entonces, esto es como una humillación ante el Santísimo. Este nudo, permíteme acá, es precisamente, pues, si están frente a un altar, el altar del Santísimo, no pueden estar así, con la cara elguida, ven esto. Tienen que ser una forma de humillación, humillado ante el Santísimo, y por eso se lo ponen así, y la careta queda abajo, ¿eh? Como puedes notar, fíjate, como queda la careta abajo. Ah, fíjate, ven, ¿te das cuenta? Es lo que simboliza la humillación del diablo frente al Santísimo, frente al cuerpo de Dios. ¿Y eso es una tradición que remonta a Tinesidad, de cuándo? Debes tener como unos 260 años, creo que son, 260 y tanto. Eso, estaban todos los diablos allá, bailando con paz del tambor. Diablos por allá, diablos por acá. Ah, claro. Actualmente la cofradía cuenta como con 1.500 diablos allí. Vale, entonces, ¿no es todo todas las personas que se pueden disfrazar del diablo? No, 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 bueno, son las que hagan la promesa, o sea, lo pueden hacer, hacen la promesa del Santísimo, y la cumplen entonces en cada año que le copo. Simboliza la puerta de la iglesia, eso acá es amarillo en el centro, se llama la custodia, es el símbolo en sí de la cofradía, que es lo que, una réplica de lo que es el Santísimo. Y aquí están todos los diablos, danzando en espera de que abran la iglesia, no para entrar, porque los diablos no entran a la iglesia, no pueden entrar a la iglesia. Solamente para danzar, pueden de gritar, gritar, y como te dije, con la máscara baja, como hablamos anteriormente, simbolizando eso, la humillación ante el Santísimo. Es lo que ves acá. ¡Gracias!